... Bueno, si hay algo típico en esta temporada, en la primavera, en verano, bueno yo casi todo el año... ...tienen este producto que son los caracoles, las cabrillas y bueno son amigos nuestros... ...que vemos muchísimo en el Bar Santo aquí en San Pedro de Alcántara y era visita obligada... ...cada año para venir a veros porque además que tenéis unos productos, tanto vuestras tapas... ...todos los productos están hechos con cariño y con amor, que lo hacéis... ...muchísimo, muchísimo... ...pues llevamos, pues haciéndolo, ya mi padre, yo tengo 56, ya yo tenía 8 añitos... ...y ya mi padre, pues yo ya veía que ya como que vendiendo caracoles, estamos hablando 45 años... ...y que lo hacéis buenísimo, bueno y que soy un equipo... ...y nosotros llevamos 30 años, nosotros juntos 30 años, muchísimo... ...y bueno, porque este producto es que de los pocos bares que encontramos que lo tengáis, ¿no? ...y casi todo el año porque además vosotros... ...no, solamente, solamente lo que tenemos es... ...los meses de abril, mayo, junio y julio, solamente... ...que hay después ya, en la temporada... ...en la temporada y este año hemos hecho la cartita nueva... ...con más cositas, bueno la típica tapa de anchoa que siempre aquí es la típica tapa anchoa... ...y todas estas, lo que siempre ponemos... ...los huevos de codorniz, el queso picante, el jamón serrano, huevos rellenos... ...las anchoas, las almóndigas con tomate, las patitas aliñadas al limón... ...la caballa, mulito de cangrejo, croqueta de choco, tira de jibia... ...croqueta de rabo de toro, tortita de camarones... ...gambas rebosadas, montaditos, gambas cocidas y los caracoles y las cabrillas... ...que no falte y que no falte las caracoles y las cabrillas... ...¿cuál es el secreto de darle ese punto que le dais tanto a los caracoles como a los... ...a ver, tiene un pequeño truco pero mi padre me dijo... ...esto no se lo digas a nadie, tiene un pequeño truco... ...es que yo aquí vuelo mucho a unas plantas aromáticas... ...el poleo, el hinao, el cardocorreo... ...pero aparte ya vemos estas cositas que no se puede decir... ...el secreto, el secreto... ...es que es mejor venir aquí a disfrutarlo... ...a sentarse tranquilamente y comérselo aquí... ...eh, porque es que esos tipos así, sorbiendo los caracoles que como hay que comérselo, ¿no?... ...sorbiendo, ¿no?... ...como si fuera comiendo pipa, lo mismo... ...soy de Villamartín, de Cádiz, la provincia de Cádiz... ...Cádiz, Jerez, Sevilla, tenemos todo... ...el mismo, casi la misma especie, lo mismo... ...que no es igual que Cataluña, que para acá, que para allá... ...Cádiz es la madre, la esencia... ...que frescura que tiene, que están todos fresquitos... ...están vivos, vivos... ...se caen, se caen porque están vivos... ...ahora de ahí, van allí, a la nevera... ...va directamente a la nevera... ...una cosita, vamos a puntualizar... ...porque el año pasado, ¿cuántos caracoles se vendieron? ...ahí lo puedes ver... ...1.550 kilos... ...en tres meses y medio... ...¿qué se consume en las cabrillas, los caracoles o por igual?... ...pues ahí está la cosa, ¿eh?... ...los 50-50, ¿eh?... ...porque este año también está pegando fuerte la cabrilla y... ...se está viviendo muchísimo... ...hemos tenido que contratar una persona porque los dos no podemos... ...imposible, ¿podemos contratar una persona?... ...hay mucha gente que era para llevar, ¿no?... ...que venía, se tomaba aquí su tapita y se lo ponía... ...había llevaba la familia... ...de las vacaciones que vienen ahora de vacaciones... ...se están vendiendo dos ollas diarias de caracoles... ...y dos de cabrillas... ...una barbaridad... ...mucho... ...esas cabrillas en salsa... ...hombre, con tomate y esas almendras... ...es caracol chiquitito con sucardito que se bebe hasta la última gota, ¿eh?... ...sí... ...que los rebañan, los rebañan... ...no hay ni que fregar el plato... ...bueno, pues es una buena temporada... ...ya que estamos aquí en toda la pompa de la temporada... ...y que bueno, que vamos a disfrutarlo... ...que ya vendremos también aquí a disfrutarlo... ...gracias pareja... ...muchas gracias... ...y caracoles... ...y caracoles... ...y caracoles... ...y... ...a ver, bueno, ¿qué es esto?... ...que bueno, yo me estoy comiendo aquí los caracoles... ...me llevo una carrinita y tal... ...y voy acumulando puntos... ...explícame cómo es... ...pues mira... ...¿cómo es esto?... ...esto llevamos ya haciéndolo ya... ...muchos años... ...entonces esto es una cosa... ...es una cosa nueva... ...por cada 10 puntos... ...de media tarrina... ...una gratis... ...y por cada 8 puntos de una tarrina... ...una gratis... ...entonces que lo que pasa... ...que la gente se va entusiasmando... ...uy que me queda una... ...uy que me queda dos... ...uy que me queda... ...¿sabes?... ...y entonces... ...se entusiasma... ...se entusiasma... ...y entonces pues... ...van acumulando los puntos... ...luego le hacemos sus fotitos... ...y la ponemos en el Facebook... ...enhorabuena... ...le ha tocado a usted... ...una tarrinita gratis... ...por sus caracoles... ...porque esto tiene que... ...esto tiene una pinta... ...yo ya voy a dejar aquí el ticket... ...y me voy a pingar las manos... ...porque esto es que huele con las manos... ...y hace algún poquito... ...mira señores... ...esto está todo fuera... ...como debemos ver... ...que están todos fuera... ...y esto... ...con las cabezas... ...así... ...comérselo... ...ay, ay, ay... ...así tal cual... ...¿qué estás haciendo?... ...estoy comiendo unos caracoles... ...muy buenos... ...en el Bar Santo... ...aquí en San Pedro de la Cándara... ...a ver... ...pero está... ...todo abierto... ...con la cabeza afuera... ...a ver que lo veamos... ...tanto colocó uno afuera... ...a ver a ver cómo son los caracoles... ...a ver cómo se come un caracol... ...a ver... ...tiene mucho... ...mucho visión... ...a ver... 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 Gracias.